Ahora con esto de los incendios, y sobre todo el incendio en el condado de Sonoma, que está afectando muchísimo toda esa zona, es una zona bastante turística. Sí, nos hemos quedado tú y yo allí. Una zona de la industria del vino, agricultura, la uva, bueno, tantas cosas que se dan en esta parte de California, que es rica la tierra, es rica, la temperatura es la indicada para este tipo de producción de fruta y todo lo demás. Y su centro es hermoso, es una joya, es una reliquia, como digo yo, por eso tienen que cuidarlo. El centro es rústico, es turístico y muchas parejas escogen este lugar para casarse. Sí, 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 con los viñedos de fondo. Hay una foto que se está haciendo viral de unos novios que se iban a casar este fin de semana, pero con los incendios tuvieron que evacuar, aún así se tomaron las fotografías, no sé si ya la viste. La foto es viral. Con los incendios de fondo. Y claro, se fueron a los campos de las uvas y se tomaron la foto con las máscaras. Increíble, sí, sí la había visto, fíjate. Aún así, se tomaron la fotografía. O sea, se casaron. Se casaron y todo lo demás. Rain or shine, en este caso, ¿fuegos o no fuegos? Pero mira, cuando algo sale mal, sale mal, porque tuvieron que salir evacuados, la familia, los invitados, los papás de los novios se fueron a San Francisco, alguien entra y les roba la camioneta donde traían computadoras. Bueno, les robaron todo. Qué pesadilla. Pero la fotografía de esta pareja en los campos de Sonoma, con las máscaras para poder respirar, ya se está haciendo viral. Así que es lamentable esta historia. La pareja de Chicago, tengo entendido. Es que imagínate, qué triste para ellos, ¿no? Tú sabes que planir una boda toma hasta un año. Me imagino que para ellos que están en otro estado, pues sí, planificaron esto tanto que dijeron, no, 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 de que nos tenemos que casar en este lugar, tenemos que casarnos. Pero también tienen que ver que a veces, si la vida te da señales de que no se puede, tu vida está en peligro. O sea, tienes que salirte. Y mira, por arriesgarse ellos y sus invitados, pues igual las cosas no salieron bien, porque todo fue muy arriesgado. No, antes sí que no les pasó nada. O sea, grave, ¿no? Y están afortunadamente bien. Pero igual te dicen salte y tienes que evacuar. ¿Cómo se te ocurre casarte igual, Omar, con las llamas de fondo? Porque a una boda le inviertes mucho tiempo. Sí, yo sé. Mucho estrés y sobre todo mucho dinero. Y más cuando se trata de una boda de destino. Sí. Y la familia ya está ahí, que viajaron de diferentes partes del país. Sí. O del mundo para estar contigo. Y tú, por la presión, y que dices, me caso porque me caso. Sí, no vas a desperdiciar tu dinero. Pero afortunadamente no pasó nada más que el susto, la evacuación. Ya el robo ya es otra cosa en San Francisco. Eso ya es otra cosa. Ya eso ya es cuando llueve, llueve sobremojado. Totalmente. Oye, pues ahí está la historia. La foto. Está genial. Pues. Está genial, nene. Pues para la historia, definitivamente. Ellos supieron hacer limonada de limones. Con un toque de tristeza. Sí. El mejor día, lo que se supone es el mejor día de tu vida. Está manchadito. Pero la naturaleza es la naturaleza y lo que pasa es lo que pasa y nada contra eso. Créeme que los hijos y los nietos tienen una historia que contar. Tendrán una historia que contar.